La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Por qué no te da la gana? 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 Cuéntame, la piel, cabez que me acuerdo Que soy un hombre casado, sin embargo, te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De black and white corda y de chumberas De cal, de arena, de vento De madre sexta soler. Un muro que nunca lo pueda saltar en cuerdos Que está rondando las llaves que guardan nuestros vidios Nuestro amor es alegría Ludo, angustia, llanto, miedo luna, sol y viento es morir a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre que el diente desecho salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento por acariciar a solas la tela de gel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías al pueblo y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo y os trujo en mi mano lo mismo que un limón oro y miro tus iniciales y las repito en silencio para que en el campo sepan lo que yo te estoy queriendo ayer en la torta nueva vida no vuelvas a hacerlo debí besar a mi niño a mi niño, el más pequeño y como le vis a vieja y viz que te lo revendo que fue la primera vez que a mi me diste su beso y en mi casa corriendo hacia mi niño del suelo y sin que me viera nadie con un ladrón de los chichos en su cara de amapola mordió mi boca a tu beso hay pena, penita, pena de nuestro momento en silencio nuestro amor es odigria luto, angustia, llanto, miedo luna, sol y viento es morir a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo mira pase lo que pase aunque se hunda el firmamento aunque no se tegue el pueblo y ponga nuestra bandera de amor a los patroietos sigue me queriendo así tormento de mis tormentos ay que alegría que tengo quererte como te quieras gracias aplausos